Primero de abril, se cumplió mi condena En la calle 10, pregunté por mi vieja Y sin pensar, que solo me ha dejado Entre cuatro paredes, de soledad murió Primero de abril Se cumplió mi condena En la calle 10, pregunté por mi vieja Y sin pensar, que solo me ha dejado Entre cuatro paredes, de soledad murió Si pareció ayer, que la dejé llorando La ley me recogió, y me sacó de sus brazos ¿Qué voy a hacer, si no tengo tus besos? Mami, te fuiste de mi lado, cuando ya estuve preso Dime señor, ya no quiero vivir Mi condena era por ladrón Y hoy se convierte por su amor Dime señor, ya no quiero vivir No quiero mi libertad, no, no, no Mi libertad, pero sin mamá Ese es el cuarteto de Córdoba Si pareció ayer, que te dejé llorando La ley me recogió, y me sacó de sus brazos Dime Dios, qué voy a hacer, y me sacó de sus brazos Si no tengo tus besos, mami Te fuiste de mi lado, mientras yo estaba preso Dime señor, ya no quiero vivir Mi condena era por ladrón Y hoy se convierte por su amor Dime señor, ya no quiero vivir No quiero mi libertad, no, no, no Mi libertad pero sin mamá ¡Arriba la palmita, vamos! ¡Giro en el busto, hasta el Córdoba! ¡Vamos, chino! ¡Libertad! Yo no quiero mi libertad ¡Libertad! Si aquí mi madre hoy no está ¡Libertad! No necesito libertad ¡Libertad! Si yo ya no te pudo amar mamá ¡Libertad! No necesito libertad ¡Libertad! Si aquí mi madre hoy no está ¡Libertad! Yo no quiero mi libertad ¡Libertad! Si yo ya no te pudo amar mamá